Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a la parroquia del váter, bienvenidos a uno de los veranos más calurosos Sí, lo digo yo, lo digo desde ya, en Madrid, esto es una sartén Señores, por favor, que somos huevos fritos, esto Madrid es que con el asfalto es... Guapos, bienvenidos a un verano que va a ser bastante duro, eh, sí, sí, así te lo digo ¡Activense, por favor! Que si no, se desactivan, despegamos La misa de Padre Zorro ¡Activo! Es que somos un poco histéricos porque en invierno nos quejamos del frío y en verano nos quejamos del calor ¿Cuándo estamos bien? Nunca ¿Por qué? Porque somos así, estamos mal diseñados Bien chicos, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo están mis zorretes gulturetas favoritos? Bienvenidos a la parroquia del váter y bienvenidos a una de las noticias más esperadas porque no han sido ni uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, han sido unos veintipico zorretes que me han pedido, por favor, que hablen de este tema El tema de Josema y su cambio de preparador Eso obviamente es la noticia más monstruosa pero antes de llegar a dicho plato sabrosón comenzamos con los entrantes ¡Guapos! Borja Sanfélix, lo tengo aquí apuntado es que me río hasta de las tonterías que pongo yo Armado hasta los dientes zorrete, armadísimo Todo buen país tiene un buen ejército y todo buen ejército se tiene que armar hasta los dientes ¿Por qué? Porque se tiene que proteger, ¿no? Por lo que pueda pasar Borja Sanfélix, por alguna extraña razón, esta semana ha sido la semana de armarse pero de armarse con diversos atilugios Un tirachina Nah, las ganas que tengo de llegar a casa Para empezar le vimos probando el tiro con ballesta Bastante bien Al cartón, bastante bien Después le vimos jugando por la calle con un tirachina y apuntando a esperanza de entrenamiento Y ya, por último, le vimos paseando por las calles andorranas mientras mostraba una mariposa Y la mierda esta que es una navaja pero es una chama mariposa, ¿no? Vosotros que sois kinky seguro que sabéis Mariposa Tú imagínate, Andorra Un sitio idílico Un sitio donde la criminalidad es en porcentajes muy bajos Pero te viene este que le sale la vena cani y se te pone a pasear con la navaja haciendo el tonto como, no sé, dando un poco de miedo a los viandantes Pater, ¿por qué esta agresividad por parte del Borjas, del príncipe? Pues no lo sé Quizás está harto de salir en la misa y se está preparando por si vea al Pater Zorro por Andorra Pues ya te digo yo que no tengo mucha intención de ir a Andorra, ¿eh? Si estará preparando para un incontrolado a cuerpo descubierto contra el Pater y meterme un pincho Pues puede ser Nos lo merecemos, Pater Pues también te digo que un pinchito igual me merezco, ¿eh? Pero no me mates, ¿eh? Borjas, matarme no, ¿eh? Un pinchito También te digo una cosa, ¿eh? Yo vi la historia pasándose por Andorra y sacando así la navaja la chirla, ¿no? Y digo yo estaría de puta madre y te lo digo de verdad, ¿eh? Que le quitasen el verificado por tonto que te lo digo de verdad, ¿eh? ¿Quieres que seas sincero? Soy sincero por tonto Le quitan el verificado y digo así espabilas porque ¿Qué andas subiendo esas historias? ¿Pero dónde vas tú? John Wayne Siguiente entrante A Marta y a Joan le conocen bien en las farmacias Pater, vamos a hacer una broma sobre culturismo y farmacias 2023 2023 Entra fresquita Al pie va Zorrete Bueno Mi ojo progresa adecuadamente Esta semana salió Marta con un golpe o algún tipo de infección en el ojo Ese ojo estaba bastante pocho Mira que Marta es una criatura es que es un ser de luz es una criatura es como un unicornio es un ser muy bello pero es que tenía tenía un bollo ahí, ¿eh? Estaba eso estaba eso bugueado, ¿eh? Tenía el ojo muy pocho ¿Motivos? No lo sé También te digo tiene una mampara de seguridad que se chocan con bastante frecuencia Que fue un golpe con la mampara pues no lo sé tiene pinta de ser una infección pero yo no soy médico Tenemos al lado de casa una farmacia que hay unas chicas que son espectaculares nos conocen y de verdad nos tratan genial siempre que vamos bueno, es que vamos mucho además La cosa es que comenta que bueno que tiene una farmacia cerca de casa casualidad de la vida Zorrete no seas mal pensado tiene una farmacia cerca de casa y que las chicas de la farmacia muy majas ellas pues les conocen ¿Por qué? Porque van mucho Bueno, es que vamos mucho además Zorrete si estás pensando mal eres un mal pensado yo no voy a hacer chistes sobre culturistas y farmacias ¿Entra fresco? Sí al hueco Es que bueno pues lo tenía que enseñar seguramente guarde este fragmento para más adelante ¿Sabes qué te digo? Porque yo soy un poco un poco similinos y yo guardo esto en el baúl de los recuerdos en el baúl de los horrores Siguiente entrante y es los problemas de salud visicos de King Angel King Angel hace poco se fue a la India a tomar por culo de España para competir en Men Visi que son estos que llevan bañadores se fue hasta la otra punta del mundo a por seda no a por campeonatos ¿Qué es lo que ocurrió? Que llegó allí y tuvo problemas de salud y no pudo competir y esta semana pues ha contado un poco lo que le ocurrió No termino de entender muy bien lo que dice os lo digo de verdad pero fue algo bacteriano y algún tipo de inflamación en el intestino es lo único que he entendido Siguiente entrante y este es del Romanovias Pater ¿Qué ha ocurrido? ¿Te ha robado la novia? No me pueden robar lo que no tengo Estoy tocando todos los palos Básicamente esta semana tenemos a un Juan Faro que se llevó un pequeño susto porque hubo un poco de turbulencia Bueno sale el avión pensé que se partía o sea la gente gritando unas turbulencias de esta puta y yo chaval yo tenso yo agarraba el puto asiento diciendo Dios que mal lo paso con esa Para el que no lo sepa Juan Faro hace poco se pilló una casa alquiló una casa en Ibiza una casa de lujo una casa maravillosa creo que durante un año la alquiló durante un año Entonces tiene su casa de puta madre en Madrid su casa de puta madre en Ibiza y claro Madrid está bien pero Ibiza está mejor como Ibiza está mejor pues que es lo que pasa que últimamente está coge que te coge que te coge muchos vuelos está cada dos por tres Madrid Ibiza Ibiza Madrid pero cada dos por tres Yo no sé si existirá algún tipo de bono como el bonobús pero para los aviones pues que se lo saque o que se compre un avión así te digo porque está cada dos por tres que es lo que ha ocurrido que en uno de los últimos viajes pues claro de tanto viaje pues corres más riesgo y bueno pues que hubo un poco de turbulencias y Juan eso es que lo lleva muy mal Juro que vamos lo paso fatal con los aviones ya con una pequeña turbulencia pero lejos de acabar aquí los problemas de Rubenovias básicamente ha tenido un pequeño altercado con sus fans Pater ¿qué ocurre con los fans? Los fans los carga el diablo ¿por qué? porque los fans te lo pueden dar todo o pueden también pasar unos límites un poco un poco peligrosos A ver chicos que lo hacéis con toda la buena intención del mundo siempre me tengo un rato cada vez que me paráis para hacer una foto y demás y no me importa siempre tener un rato para vosotros pero hay cosas que rayan ¿vale? Yo que soy un loco de la seguridad y más estando aquí en Ibiza que estoy todo el rato pendiente de todo una ya es la segunda persona que me espera en la puerta de casa de aquí que la ha encontrado para hacerse una foto eso raya ¿vale? Básicamente comenta que alguna vez le esperan fuera de casa para que cuando salga le piden una foto o sea si tú estás en tu casa tranquilamente con el cafecito miras por la ventana y ves a alguien en la acera de frente esperándote un poco loco ¿eh? ¡ah buen dios! ¡Estamos quietos eh! Y claro comenta que esto le raya un poco porque claro tú no sabes si te quieren pedir una foto o te quieren pinchar un poco como el príncipe encantador entonces como no lo sabes pues el instinto de supervivencia te raya un poco lejos de terminar aquí no solo le esperan para hacerse fotos sino que también le meten marcaje a su vehículo él coge el coche de hecho cuando estaba grabando la historia y dice o indica que hay un coche que lleva un rato siguiéndole como las películas correcto y ahora llevo un coche y ahora llevo un coche siguiéndome todo el rato porque me fijé y vio que me conoció y lleva siguiéndome todo el rato y esas cosas también raya ¿vale? en Ibiza rayan mucho que lo hacéis con buena intención en sí pero hay cosas que no valen por lo visto un seguidor le vio arrancar con el coche como tiene un coche que vale miles de euros pues claro llama la atención le vio meterse en su Lamborghini que se la ha comprado hace poco y le metió marcaje que tienen mala intención no tienen mala intención seguramente pues solo quieran conocerle o solo quieren hacer el tonto cotillar un poco o hacer la gracia pero claro tú no sabes si te quieren apuñalar Joan Pradels conocido como Juan Brados ha tenido unas cuantas semanas un poco trambólicas ha sido su vida un poco como si fuera una montaña rusa de emociones porque ya de por sí competir te da mucha presión es una presión añadida llevas tu cuerpo a ciertos extremos que te hace estar un poco en la mierda entonces competir ya es duro pero si encima le sumamos la presión que tiene por ser una figura pública que crea tanta expectación pues digamos que ha tenido que tener una losa de emociones encima de su cuerpo ¿qué es lo que ocurre? que tu cuerpo tira cuando te ocurren estas cosas con siladrenalina que te colaminas y todas estas mierdas te enchufan y tú tiras pero claro cuando pasa te quedas como si te hubiese pillado un tren cuando ya ha pasado todo te quedas un poco destrozado y Joan está en ese momento ¿verdad que sí producción? échatelo hazte algo Pater ¿por qué dices eso? porque subió una historia donde pidió un poco de calma que necesitaba un poco pues de relax yo te lo leo básicamente comenta este es un mensaje para la gente más cercana o sea sé que no solo pidió un poco de distancia a lo que es en temas redes sociales sino que incluso con su gente más cercana que no puede sé que es un poco raro ponerlo por aquí pero supongo que sabía que lo iban a ver ¿no? esta semana está siendo un poco rara y prefiero tomármela totalmente para mí y darle vueltas a muchas cosas si no contesto a la mayoría de cosas o estoy muy distante la semana que viene cambiarán muchos aspectos y ya me pongo al día con todos os quiero y corazón azul o sea sé es un mensaje para su gente más cercana entiendo que es amigos, familiares y demás y lo ha puesto por Instagram por eso indica que es un poco raro ponerlo por aquí empatizando un poco con Joan francamente ha tenido que ser muy duro todo así te lo digo tiene que ser es que por lo que te he dicho antes sensación de que te ha pillado un tren o un camión sinceramente hostia hermano Marta yo de hecho cuando le vi que seguía con el vídeo diario y que muchos vídeos los grababa y se le veía que estaba súper cansado yo pensaba pero 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 Joan descánsame yo pensaba ¿qué necesidad tiene de seguir forzándose a grabar a diario en vez de darse una semana de tranquilidad y desaparecer de YouTube pero no sigue con los vídeos diarios a pesar de que se le ve muy cansado y dije Joan no te comprendo llegué a pensar que a lo mejor está obsesionado con el tema de las redes sociales porque no lo entiendo no tiene ninguna necesidad si le va extraordinariamente bien y se le ve machacado lo cual es normal pero no se da un descanso Joan descansa hombre a mí que me va mucho peor y yo te grabo tres vídeos a la semana y me fumo una trúcola así digo a tomar por culo a mí relajao relajao y a él que le va muchísimo mejor 27.000 vídeos al día y después de la competición sigue haciendo vídeos Joan es que lo quieres todo para ti bueno señores llegamos al punto ágil del vídeo al núcleo del incendio de la perlita más brillante de esta corona chicos despegamos y vamos a ir acabando esta misa porque estoy sufriendo aquí de calor que tengo los camellos ahí esperándome para ir a la piscina hoy chicos toca ir a la piscina me voy a dar una tarde estamos a sábado esto lo veis el domingo me voy a pegar una tarde madre mía me voy a frotar hasta con la hierba ahí en la doalla me cago en la puta que me hago una paja es broma Pater ¿cuál es la monstruosidad más grande de esta comunidad fitness monstruosa que alberga horrores? pues básicamente ha habido un triángulo amoroso yo te explico ya sabéis que me encanta aquí hacer lo de las películas ha habido un triángulo amoroso entre Josema su antiguo entrenador y el nuevo entrenador que podría ser como la nueva la amante como lo quieras ver y ha sido encima Raúl Karan triángulo amoroso Josema antiguo entrenador nuevo entrenador presta atención que esto es confuso presta atención ¿para qué quieres el triángulo de las bermudas? bastante peligroso teniendo un triángulo amoroso que eso sí que es eso lo carga el diablo este en pro ha sido maravilloso nos ha regalado de todo hemos tenido a un Joan que no ha cumplido con las expectativas tenemos a un Josema que ha sido como la revelación que ha sido el antihéroe de Joan pero el antihéroe perfecto luego hemos tenido al Emilio histérico perdido tirando directos pero bueno a lo loco y ya por último un triángulo amoroso una ruptura con un entrenador que digamos que con el que llevabas mucho tiempo y un nuevo entrenador a 10 días de la competición una auténtica locura Pater ¿por qué no has hablado antes de esto? me lo habéis preguntado bastante por privado y os he dicho que no era un tema que quería tocar porque en un principio era algo privado era algo que había ocurrido en la privacidad entre ellos no se sabía nada entonces pues bueno pues qué queréis que cuente si es privado ¿qué es lo que ha ocurrido? que con el pasar de los días lo que era privado pues han empezado a hacer un montón de historias un montón de vídeos y la gente ha ido opinando sobre el tema de la parte que es privada que yo desconozco no voy a hablar nada porque la desconozco y aunque la supiera como es privado no voy a decir nada pero las cosas públicas que han subido cosas pues como somos buenos piratas pues vamos a hablar sobre ello de las cosas públicas de hecho en el especial en pro el patrón y yo no lo tocamos y también me lo preguntasteis sorprendidos y os dije que era algo privado y que bueno que lo privado se respeta que ya sabéis que ese es el límite en esta parroquia privado se respeta empiezan a hacer cosas públicas y ven historias pues montamos aquí el entramado y se comenta de las cosas que se pueden comentar que repito yo no sé lo que ha ocurrido vale no lo sé pero aunque lo supiera tampoco lo diría pero de verdad de corazón no lo sé ater que ha ocurrido básicamente Josema se hizo pro con un preparador con el que llevaba muchos años un preparador que se llama Ruiz se hizo pro con él sabéis que se hizo pro hace poco y luego venía el en pro digamos que dichos campeonatos están muy próximos entre sí que es lo que ha ocurrido que a 10 días del en pro pues Josema ha roto con su antiguo preparador y se ha juntado con Raúl Carrasco que es alguien muy conocido por estos lares por el mundillo del culturismo y se ha montado la de Dios ha habido un ataque encarnizado por parte de la gente sobre todo a Raúl que en este caso es como la nueva y yo esta parte no termino de entenderla porque si a ti te falta información ¿por qué atacas a la nueva por ser la nueva? me explico le han atacado un montón a Raúl sin saber lo que ha ocurrido dejando entrever típicas conjeturas como que Raúl es aquí un adulador como un susurra caballos un susurra servientes y que digamos que le ha tirado como cantos de sirena la ha engatusado al chaval y a 10 días pues se lo ha arrebatado algo así como que tú estás con tu novia te viene la nueva te revienta el hogar y se mete por medio y rompe el matrimonio la gente da por hecho que Raúl ha sido aquí el susurrador y ha arrebatado o ha roto este maravilloso matrimonio y por eso yo estoy perplejo porque digo pero si tú no sabes lo que ha ocurrido o sea a lo mejor José ma ha tenido una ruptura con su preparador sin que Raúl tenga nada que ver y luego José ma se ha acercado a Raúl y Raúl ha dicho bueno pues te llevo ¿no? entonces si no sabemos lo que ha ocurrido ¿por qué la gente está atacando de manera encarnizada a la nueva? si no sabes lo que ha ocurrido no entiendo o a lo mejor si lo saben y soy yo que no lo sé no lo sé la gente está dando por hecho el que ha reventado el matrimonio entonces pues bueno pues por eso en parte están metiéndole este ataque encarnizado de hecho José ma hace días ya salió haciendo unas historias y flipando por la situación flipando por el ataque que le están metiendo a Raúl sin saber lo que ha ocurrido que me están llegando unas cosas que es que ni que vea verdad ¿vale? yo sé que es la verdad no sé qué mierda no sé qué estáis haciendo tío insultando a X personas o a mi nuevo preparador o no sé de qué vais la verdad eh os lo digo de corazón no quiero meterme en el tema pero no sé qué hostia estáis haciendo tío las cosas que tengo yo con lo que tengo que tener son mías ¿vale? y no nadie se tiene que meter nadie nadie lo para es que me toca los cojones mucho tío en plan gente sin saber es la que más habla y que hacéis insultando es que es brutal tío mucha gente más decepcionada ¿qué es lo que ocurre aquí zorrete de mi corazón? a priori a mí sin tener información me parece pues una locura atacar a Raúl Carrasco pero sí que es verdad que ha ocurrido una cosa que si bien Raúl para mí no lo ha cagado digamos que ha dejado pasar una oportunidad muy buena para salir reforzado yo te explico a Raúl Carrasco le preguntaron ¿no? le metieron micrófono en la boca y le preguntaron un poco sobre el tema y este fue un momento que para mí podría haber salido muy reforzado si hubiese dado los créditos correspondientes pues al antiguo entrenador a Josema y al antiguo entrenador y darle créditos a que el trabajo ya venía mascadito ya venía hecho ojo que es mi opinión pero para mí fue una oportunidad de oro para quedar como un auténtico señor le das todos los créditos a su entrenador y a Josema porque ya te venía todo el paquetito hecho ¿qué es lo que ha ocurrido? pues ha ocurrido varias cosas ojo que quede bien claro yo no creo que Raúl se esté atribuyendo el trabajo no lo creo pero sí que creo que ha dejado pasar la oportunidad de dar créditos que es diferente pero la gente sí la gente ha interpretado como que se está atribuyendo el trabajo que ya venía por parte de su antiguo entregador yo viendo bien el vídeo hay un momento en el que señala que con 10 días poco se puede hacer más que mantener y intentar buscar separación que me imagino que se refiere a la apuesta a punto el poco cambio que podemos hacer en 10 días pues es mantener el tamaño muscular y ganar mayor separación que la apuesta a punto sí opino que se la puede atribuir porque la apuesta a punto puede ser muy personal y decir pues yo llevo este protocolo que es diferente la apuesta a punto sí se le puede atribuir toda la composición corporal que venía trayendo el atleta que ya era un caballo ganador obviamente no entonces en ese momento sí que le veo prudente señalando que 10 días es muy poco tiempo y que lo único que puede hacer es mantener y buscar pues separación eso lo veo correcto ¿qué es lo que pasa? que luego sí que es verdad que en el propio vídeo hay un momento en el que indica que han hecho como un buen trabajo en la cintura y como que Josema tiene muy poca cintura y que obviamente esto es algo muy importante y ahí sí que ah ahí se que ha quedado un poco raro puntos muy buenos espalda bajo espalda baja ha cambiado o sea yo creo que la gente lo va a notar además la retracción escapular de espalda y después la cintura hemos trabajado duro Josema bueno conmigo la mayoría de atletas comen muy poco siempre digo que el día de la competición comer empeora no mejora nada ¿vale? y bueno y eso lleva los deberes hechos no creo que se quiera atribuir eso porque Raúl es bastante listo y es un tío que es muy experimentado en este mundillo y sabe de sobra que no se lo puede atribuir pero ha quedado un poco raro lo de hemos hecho mucho trabajo en la cintura yo trabajo mucho con mis atletas esa parte y después la cintura hemos trabajado duro luego también en mi opinión otra cagada muy gorda ha sido querer enredar un poco de más yo te explico cuando comienza a dar la respuesta comenta basándonos en el análisis estadístico de los competidores de lo que muestran en las redes sociales bueno pues basándonos un poquito en el análisis estadístico de los competidores de cómo van basándonos en el análisis estadístico yo vi esto y dije ¿para qué enredas? es que esto es enredar esto es una forma de enredar de crear un preámbulo que a posteriori todo lo que digas pierde fundamento porque la gente ya se pone a la defensiva tú comienzas el comentario así y ya la gente se pone en prevengan porque es como como que parece que te quieren vender una biblia bueno pues basándonos un poquito en el análisis estadístico entonces yo creo que dejar pasar la oportunidad de dar unos buenos créditos al antiguo preparador quedar como un señor por ello y esto enredar de esta manera creo que es lo que ha hecho que la gente pues pierda la cabeza que no lo justifico repito que para mí no se atribuye el trabajo pero creo que es la explicación la cosa es que José Mabiendo la que estaba cayendo este chaparrón en la comunidad fitness pues hizo una historia comentando que dentro de poco va a hacer un vídeo para YouTube pues hablando un poquito sobre el tema vale pues a ver yo tengo pensado hacer un vídeo de YouTube en las 3-4 semanas en cuanto a temas también con mi pueblo y contar realmente lo que pasó y mi punto de vista ya está hay un miles de vídeos sobre eso que no los he mirado tampoco no me apetece porque sé que seguro que el 80% las cosas no son así pero bueno lo tendréis más claro tampoco me quiero entrar mucho al detalle pero para que lo sepáis e incluso en otra historia comenta que hubo un momento que dudó en abandonar y todo que recibió por lo visto una llamada y que durante un ratito pues estuvo un poco dubitativo pues mira justo me voy a meter un poco más adentro en mí vale os voy a contar lo que me pasó ya sabéis el tema del revuelo del preparador a mí me llamaron no voy a decir nombre ni nada me llamaron tres días antes de competir vale tuve una llamada muy rápida de 10-15 segundos y cuando terminé esa llamada pensé en llamar a Emilio que es el presidente de la federación o el promotor no es el promotor y decirle que no competía en el empleo me hundieron una hora pero luego yo ya me quedé más tranquilo seguir adelante y joder al final salió todo bien pero hay a veces que no siempre si está motivado 100% y la gente realmente no es como es en redes porque esto es muy bonito y aquí te das cuenta que no solo Joan ha tenido una gran presión que Josema el antihéroe ha tenido una presión bestial la cosa es que lejos de acabar aquí este entramado amoroso este conflicto que nadie sabe lo que ha ocurrido Madelman y Víctor Valdivia se juntaron esta semana para hablar y hablaron del tema alcanzando los tres puntos de manera coherente sin atacar a uno u otro y sin defender a ninguno tenemos a Ruiz que es un tiro preparador que dices vale para que Josema le pueda haber dejado puede haber pasado dos cosas que no hiciera bien su trabajo y que el chaval no tuviera esa atención y dijera bueno estoy a cinco días no tengo la atención que necesito y me voy cosa que tengo entendido que eso no estaba pasando ok eso no pasaba tengo entendido que ese preparador era como un padre para él Madelman descarta que Ruiz el antiguo entrenador de Josema no atendiera como merecía Josema no le prestara atención no contempla esa opción pero la descarta lo típico de que tu coach pasa de ti lo descarta por completo porque señala que él sabe que Ruiz era como un padre para Josema pero desde mi punto de vista de la lealtad que para mí eso es lo primero a mí un preparador que ha dado todo de él para hacerme profesional que me ha visto crecer que me ha hecho un hombre del culturismo me ha hecho profesional coño al menos al menos yo le debo que disfrute de mí al menos un año como profesional Madelman se pone un poco en la piel del antiguo preparador y dice que bueno que como mínimo joder que le dé un año como profesional ¿no? te hizo profesional es como tu padre pues dale un año vamos a ver sin saber lo que ha ocurrido obviamente lo fácil es empatizar con el antiguo entrenador y decir joder a 10 días de competir si no te pasa nada grave te aguantas compites te esperas compites y ya después tomas una decisión con calma si no ha ocurrido nada grave a 10 días te esperas y después tomas una decisión pero compites bajo la mano de tu antiguo preparador eso es lo fácil eso es lo que todos pensamos claro pero no sabemos lo que ha ocurrido a mí se me hace muy raro también pensar que no sea algo grave porque para Josema tampoco tiene que ser fácil a 10 días de competir hacer cambios entonces no sabemos cuáles son las motivaciones de Josema pero también te pones en la piel de Josema y dices joder es que por una tontería no creo que sea porque a 10 días de competir no creo que te apetezca hacer cambios no creo que te apetezca tentar a la suerte porque incluso aunque te fueras con un preparador objetivamente mejor a 10 días todavía no te conoce y la puede cagar aún siendo mejor preparador a medio y largo plazo entonces así que nada chicos todo esto son conjeturas nos esperamos al vídeo de Josema que contará al menos su versión de los hechos y podremos tener algo más de información antes de iros guapetones me voy a la piscina corriendo y me voy a meter a remojo antes de iros si no habéis visto este vídeo os lo recomiendo y si queréis pertenecer al Calvo Team el equipo de los galurosos pinchad aquí bueno chicos como siempre os digo un saludo un abrazo y hasta luego chau 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 Gracias.